Al monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia Se empieza a mover seguro De a poquito y sin apuro El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover las manos Para un lado y para el otro Como si fueran gusanos Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los hombros Para un lado y para el otro Poniendo cara de asombro Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza con la cadera Para un lado y para el otro Para un lado y para el otro Del derecho y para el otro Del derecho y del revés Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza Ey, pará, pará, pará Yo quiero cantar también ¿Qué? ¿Cómo? No, no, pero dejáme cantar un ratito Que todos cantan Yo no puedo cantar Pero vos sos baterista Claro Ah, y por eso no puedo cantar Bueno, bueno A ver Vamos a darle una oportunidad Dale, yo te acompaño a una web Dale El monstruo de la laguna Ajá, a ver Se para con la cabeza ¿Qué? Con las patas para arriba Eh, no Mirá que broma traviesa Mueve la cabeza Los pies Mueve los pies Cadera Mueve la cadera Los hombros Mueve los hombros Las manos Mueve la panza Mueve la panza Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Y las manos Mueve las manos Mueve la panza Hasta que se cansa Mueve la panza 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 sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel, suavidad anaranjada de tus manos y tus pies. El que sepa la receta me la dice por favor, por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo rojo y frutillas de estación, roja roja una ciruela en tu boca maduro. Bate con la cucharita y con el cucharón. Bate con la cucharita y con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con la cucharón. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Quiero para mí Para jugar en la arena Quiero, quiero, claro que sí Una veloz bicicleta Quiero para mí Para ganar la carrera Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Una sombrilla de color Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Y si te pega fuerte el sol Quiero para mí Tengo lugar para los dos Quiero, quiero, claro que sí Una palita de color Quiero para mí Para jugar en la arena Quiero, quiero, claro que sí Quiero, claro que sí Si ya tenés una idea Quiero para mí Tengo las manos dispuestas Quiero, quiero, claro que sí Más que eso Más que eso quiero, es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Una velos bicicleta Para ganar la carrera Para ganar la carrera Quiero, quiero, claro que sí Y es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Es la hora de hacer noni Y me apuro por llegar Voy llevando unos abrazos Que te quieren acunar Aunque ya me esté durmiendo Yo te espero un poco más Porque el sueño viene lindo Si me haces un palalá No ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no Cuando el miedo te despierte A tu lado quiero estar Y abrigarte con mis brazos Que te dan seguridad No es que tenga tanto miedo Si supieras la verdad Es que agrando un poco el susto Para que me abraces más Quien pudiera para siempre Tus sueñitos a cunar Pero sé que el tiempo pasa Y tendrás que despegar Estos mimos que me diste Para siempre alumbrarán Cada vuelta del camino Cada paso al caminar No, ni 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 no, ni 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 no, ni 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 En el nido de este abrazo, el mejor sueño vendrá En el nido de este abrazo, no ni no, ni no, ni na ¿Saben lo que es un ñurumí, un cururú o un mamboretá? Escuchen lo que les vamos a contar en este chamamé Les voy a contar de un mamboretá Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Una hormiga dijo, yo lo vi primero Y de la patita hasta la entrada lo llevó Qué susto se dio el mamboretá Preocupado tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda la bonita panambí Con la panambí El mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta, pero en la otra punta Pero en la otra punta hay tantas hormigas Pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda el valiente jacaré Con el jacaré, con el cururú, con la panambí El mamboreta, preocupado Tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el jacaré, con el cururú, con la panambí El mamboreta, preocupado Tira, tira, tira de la patita Cuando el ñurumí ve que son hormigas Se relame y dice Mmm, hora de desayunar Les voy a contar De un mamboreta Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Con el ñurumí, como compañero Pero las hormigas no salieron Ni a mirar Se viene Se viene la rosca Se viene la rosca maroca Busca la marimba Venite con ganas marunga Que vas a bailar Se llama la conga marunga Tómate esta curva Curva de candombio de rumba Que vas a bailar Una rumba de morondanga O candombio de mondongo Mondonde te esconde marunga Marunga cruzifal Una rumondanga, caramba Una rumondanga Un candombongo Candombón, candombondongo Candombón, candombón, candombondongo Se viene la rosca maroca Busca la marimba Venite con ganas marunga Que vas a bailar Te llama la conga marunga Te llama la conga marunga Te llama la conga marunga Que vas a bailar Una rumba de morondanga Un candombio de mondongo Mondonga, candombón, candombón, candombón Una rumondanga, caramba Una rumondanga, caramba Una rumondanga, caramba, una rumondanga Un candomongo, candombo, un candomongo ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar ¡Ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar ¡Ey! 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 Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar Las sillas en filita, jugando a hacer un tren La carpa de los niños con cara de papel Haciendo remolinos, timo sin timonel Naufraga en la bañera, un barco de papel ¡Uy! Se mojó un poquito el piso Lo tapamos con la alfombrita ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar ¡Ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar ¡Ey! 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 Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar ¡Ey! Juguemos otra cosa mejor ¡Sí! ¡Ya sé! ¡A la maestra! ¡No! ¡Mejor hagamos experimentos! ¿Y si armamos con Rasti? ¡Dale! ¡Un avión! ¡No! ¡Un barco! ¡No! ¡Yo quiero saltar a la soga! ¿Y si dibujamos? ¡Sí! Las tizas de colores prometen diversión El piso entusiasmado se vuelve pizarrón Debajo de la mesa trabaja un inventor En un experimento que tiene mal dolor ¡Uf! ¡Uf! ¡Esto ya es demasiado! A guardar, a guardar cada cosa en su lugar A guardar, a guardar cada cosa en su lugar ¡No! ¡Justo ahora que nos estamos divirtiendo! ¡Un poquito más! A guardar, a guardar cada cosa en su lugar A guardar, a guardar cada cosa en su lugar Vamos a guardar todo en su lugar ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! A guardar, a guardar cada cosa en su lugar Al final siempre lo mismo Yo estuve ordenando Y dejaron todo tirado Vengan a ayudar Acá Vamos a jugar Que no quede nada Nada de su lugar Vamos a jugar Por más que no quede nada Nada de su lugar Vamos a jugar Por más que no quede nada Nada de su lugar Vamos a jugar Que no quede nada Nada de su lugar Vamos a jugar Que no quede nada Nada de su lugar ¡A guardar! Para que se te pase la chinche ¿Qué tal si bailamos la cumbia del monstruo? ¿Quieren? Pero no sé si la saben ¿La saben? Sí Al monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia Se empieza a mover seguro De a poquito y sin apuro El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover las manos Para un lado y para el otro Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los hombros Para un lado y para el otro Mueve la panza Poniendo cara de asombro Poniendo cara de asombro Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza con la cadera Para un lado y para el otro Pesado 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 se bambolea Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza Mueve la panza El monstruo de la laguna Empieza a mover los pies Mueve las manos Para un lado y para el otro De al pecho y de al revés Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza Pará, 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 pará Pará ¿Qué? ¿Puedo cantar? No, no Pará, no sé Déjame cantar Nosotros queremos que cante uno del emparche Y uno de canticuente Que cante, que cante Ahí va Se eliminó el gremio de todos los percusionistas No le vamos a poder decir Bueno, mostrarle a Abuel que los percusionistas cantamos también Tráiganse su hinchada, loco, si quieren Dale Ahí está Escuchá, escuchá El monstruo de la laguna Se para con la cabeza Con las patas para arriba Mira que broma traviesa Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Hasta que se cansa Mueve la cadera Mueve la cadera Este animal no es un bicho de la selva Este animal no es de río ni de mar Este animal no se trepa a la palmera Ni tiene plumas para volar Este animal no es un bicho de pecera No tiene aletas pero igual puede nadar Y si consigue escapar de la bañera De un sacudón, ¡uy! va a salpicar Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal Que no es león, lechuzón ni lechosita No es bicho bolita ni mamboreta Que no es hurón, tiburón ni mojarrita Ni topo ni mulita ¿Quién lo puede adivinar? Este animal es un bicho muy curioso A detective nadie le puede ganar Si pone en marcha su olfato poderoso No deja hueso sin encontrar Este animal es un bicho inteligente Con su mirada casi casi puede hablar Si te perdió y te descubra entre la gente Salta de tanta felicidad Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal Que no es león, lechuzón ni lechosita No es bicho bolita ni mamboreta Que no es hurón, tiburón ni mojarrita Ni topo ni mulita ¿Quién lo puede adivinar? Este animal no es un bicho de peluche Pénsalo bien si a tu casa lo llevas Precisará que su comida le asegures Agüita fresca y un buen lugar Este animal es leal y buen amigo Confía en que no lo vas a abandonar Sin condición, sin condición Sin condición te regalas un cariño Que es para siempre y es de verdad Adivinar, adivinar, adivinar Adivinar cuál es este animal Que no es león, lechuzón ni lechosita No es bicho bolita ni mamboreta Que no es hurón, tiburón ni mojarrita Ni topo ni mulita ¿Quién lo puede adivinar? Al monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia Y a veces cuando se cansa Se hace malo y asusta No pasa nada Mientras baile con las manos Aunque es un monstruo No se nota demasiado Y si las manos Ya no giran como trompos No te preocupes Sigue bailando con los hombros No pasa nada Mientras baile con los hombros Aunque es un monstruo No parece peligroso Y si los hombros Ya se vuelven de madera No te preocupes Sigue moviendo la cadera No pasa nada Mientras mueva la cadera Aunque es un monstruo No te pone cara fea Si la cadera Ya no se quiere mover No te preocupes No te preocupes Sigue bailando con los pies Esperá, esperá Che, ¿qué pasa? ¿Siempre interrumpiendo vos? No, no Es que parece que el monstruo de la laguna Se cansó de mover los pies Uy Viene para acá Ay, qué miedo da Viene para acá A esconderse ya Viene para acá Que te va a encontrar Y cuando te encuentre Que te asusta despacito Que te asusta un poco más Ay, qué te asusta fuerte Para bailar esta cumbia Hay que ser valiente No pasa nada Mientras baile con los pies Aunque es un monstruo Ves que no te va a comer Y si los pies Ya se duermen descansados No te preocupes Sigue moviendo la cabeza Pero no rima No pasa nada Mientras mueva la cabeza Pero es un monstruo Y está lleno de sorpresas Cuando la panza Mueve de acá para allá Le pesa tanto Que se cansa de bailar Viene para acá Ay, qué miedo da Viene para acá Va a esconderse ya Viene para acá Que te va a encontrar Y cuando te encuentre Que te asusta despacito Que te asusta un poco más Ay, qué te asusta fuerte Ay, qué te asusta fuerte Para bailar esta cumbia Hay que ser valiente Que te asusta despacito Ay, qué te asusta un poco más Ay, qué te asusta fuerte Para bailar esta cumbia Hay que ser valiente Viene para acá Ay, qué miedo da Viene para acá A esconderse ya Viene para acá Quiero a mi mamá Viene para acá No voy a escapar, chao Viene para acá Ay, no quiero mirar Viene para acá No, no juego más Viene para acá Que te va a encontrar Y cuando te encuentre ¡Mua! Yo no soy malo Solo cuando me cansó Vino el monstruo Y nos asustó ¡Salgan ya! Que si no ¡Las voy a comer! ¿Qué pasó?